Esta mujer es Anadelia Flores, quien reside en una humilde vivienda del barrio El Progreso de Sabana de Torres. Su preocupación es mayor cada día al ver cómo aumentan los agrietamientos. Me ha tocado irme con el hijo para Puerto Vilche porque en verdad no me siento bien cuando hace brisa, cuando llueve, porque se hace y va amenaza con caer sobre la casa. Según Anadelia, la problemática se presenta a causa de las raíces de una ceiba y la humedad de un caño de aguas lluvias que pasa cerca de su casa. Pues primeramente la casa que se me está cayendo y desde el 2011 vengo presentando esta problemática de la ceiba también, que a raíz de la ceiba se me ha dañado todo el zinc de la casa y entonces esto, pues nos ha tocado cambiar muchas láminas, pero siempre que vienen a cortar una rama me la vuelven y me la dan. La alcantarilla, el alcantarillado que tiene como salida aquí en este pozo, este caño, está en mal estado por falta de mantenimiento. La tubería, por donde debería salir el agua, se ha venido saliendo toda, está en el caño y esto hace que las aguas del alcantarillado están pasando prácticamente por debajo de la casa. La mujer ha buscado en los últimos 15 años intentar llamar la atención de los alcaldes de turno, sin que hasta el momento haya obtenido una respuesta. Desde el 2011 están luchando con todos los alcaldes que van llegando, con todo, con Espusato, con toda la gente, bueno, los que pueden hacer algo a favor de esto y no han querido. Yo podría con todo gusto llevarme a mi mamá a vivir conmigo, pero ella defiende su patrimonio. Esto fue lo que quedó del trabajo y de la vida de mi padre, que ya no está. Ella es una señora de la tercera edad, tiene 75 años y como cualquiera a su situación se aferra a lo que tiene, a lo que le ha quedado. Esto le quedó de su esposo, de mi papá que ya falleció y ella no quiere dejar su casa. Ella lo ve como algo importante para ella y la verdad lo es para toda la familia. La mujer espera que se atienda el problema antes de que llegue al extremo de perder su vivienda por culpa del árbol y de las aguas lluvias que amenazan con destruirla.